Cada mañana, a 3D, en Cadena Vial. Sí. Y quisiera, por favor, si es usted tan amable de que me cuente qué es lo ocurrido, para que yo pueda más o menos formalizar un poco este parte de... Yo le mandé al compañero que me llamó, le mandé un informe también más o menos por escrito. No tan sencillo que fuimos mi marido y yo a casa de sus amigos a echar un rato con la... Y bueno, mi marido no me dio bien la distancia y jugando con la raqueta le dio un golpe al televisor y se quedó negra de momento. Correcto, se ha quedado vaciado, ¿no? Según el informe que me ha mandado... No sé, ya, eso yo no sé. ¿Y ustedes qué es lo que quieren? ¿Qué reclaman? Porque me parece una grave situación de imprudencia de ustedes, ¿no? Hombre, yo sé que el que le dio es mi marido, que no estábamos tratando en ningún momento de... Yo no sé, no sé cómo explicarle. Pero señora, es que ustedes intentan que nosotros arreglemos y que paguemos una televisión a una persona que ustedes jugando con la... se han cargado. Usted me dice que eso no lo cubre, pues ya está, pues no lo cubre. No, no, pero si... No, no, vamos a ver señora, lo que no puedo comprender es que ustedes se atrevan a llamar a un seguro que mandemos un perito que está haciendo una jornada laboral... Porque ustedes han roto una televisión en casa de unas amistades, estamos hablando de una avería que cuesta un pastón... Y ha sido por una imprudencia porque ustedes juegan a un juego de, para mí, que es de gente que no tiene nada que hacer, que hacer el jueguecito... Y han roto ustedes un televisor y llaman ustedes con toda la confianza al seguro... Oiga, pero no ven ustedes una falta de respeto en la parte de ustedes, perdóneme. Si no lo cubre, pues ya está, pues dejémoslo así y ya está. No, dejémoslo así, no, es decir, hable usted, por favor, con su marido, dígale de la parte del seguro, le dice usted estas palabras, que los juegos son para los niños, para que jueguen los niños, y que este tipo de parte nosotros en el seguro no lo solucionamos. La televisión se la paga usted de su bolsillo a su amigo... Bueno, ya veré yo lo que hago. No, 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 ya veré lo que hago, no, es decir, no vuelva usted a intentar mandar informes para que tengamos que mandar peritos, porque esta gente está trabajando para cosas más serias, que no los jueguecitos de una... Bueno. Lo que tiene que hacer es cuidar más posiblemente otras cosas que seguramente tenga desatendidas en su casa. Esa es su opinión. Yo le aseguro que usted en su casa pasa el dedo por varias partes de algún mueble y seguramente que polvo tiene usted bastante. Yo no le digo lo que usted tiene que hacer en su tiempo libre, ¿no? Sí, pero ha llamado a mi trabajo. Yo no he llamado a su trabajo. Clientes como ustedes, señora, clientes como ustedes, nosotros no nos queremos en una compañía de seguro. Pero, ¿dónde va su marido con la edad que tiene jugando a la... que se baje al parco con el chándal y que corra? Señora, le voy a pasar de todas maneras con el inspector general para que le diga... No, perdóneme, pero yo ahora ya no puedo perder más tiempo. Le paso con el director general y ya está. Ponte tú y pícala, pícala. Buenos días. Eh, chica. Ah, se estaba yo llamando porque me ha llamado el director de no sé qué, de los peritos de Madrid, de... Y no te digo nada, el pollo que me ha montado el tío, vamos. ¿Qué le paso con el director? Porque es que ustedes no tienen edad de jugar a... Que lo pague su marito, pero así el tío, vamos. Lo voy a pagar, que lo paguen ellos. Me pasamos el director y... Te digo por si te llama el número de Madrid que ya sabes. No, 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 es que no me ha colgado porque estoy escuchando la conversación y parece mentira que tenga usted el valor, señora, de estar diciendo lo que está diciendo. Pero bueno, ¿y usted cómo está hablando, está escuchando la conversación privada? Porque tengo pinchado el teléfono, señora. No. Doña Asunción. Sí. Que le estamos gastando una broma del programa 3BT de Cadena Vial. Me ha cagado en tu... de niño. Pero tú... Cari, por Dios, porque me da algo. Pero tú... Te lo juro, estoy temblando, ¿eh? Un besito a vos fuertes. Felicidades, Ida. Escucha, que te estamos llamando del programa 3BT de Cadena Vial, que te manda tu marido un besazo y cariñoso al máximo, de que te ama muchísimo. Ay, otro padre, un besito. Un beso muy grande a los dos. Adiós. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cadena Vial. Dígame. Hola, a mí buenos días. Buenos días, dígame. Mire, estoy para lo que es el alquiler. Sí. Estoy mirando ya para este verano y nada. Quisiera comentar que se ve aquí ya usted con los apartamentos, usted, ¿no? Yo alquilo chalecitos de esos adosados. ¿Que usted ha estado alguna vez? Ah, perfecto. Es que me dio el teléfono un cuñado mío que lo conoce, sí. Pero aquí, por supuesto, usted, ¿no? Usted, ¿no? Diga. Sí, digo que se ve aquí ya usted, con el chale. Es que le lo he bofetado. Sí, no sé, póngase un poquito mejor, sí. Sí. Es que le estoy colocando un daquitú, no sé si lo estará pillando. Ahora, yo también, dígame, a ver. Sí, ahora sí, ahora. Que quería oscilar algo para el verano y le da un cuñado el número. Correcto. Le estaba comentando que se ve aquí ya usted. ¿Qué? Que se ve aquí ya usted. Ay, no le entiendo. No se preocupe, no se preocupe. Es que le estoy colocando un daquitú fresquito muy rico, así, lo que es ya en directo para el veranito. Entonces, ya digo, pues voy a consultar a usted a ver cómo lo podemos hacer para reservarla, ¿eh? Muy bien. Sí, entonces, por eso le estaba comentando, ¿qué tal? ¿Qué tal está el chale? Bien, ¿no? Bien, sí. Lo que tengo son las dos habitas que le digo. Uy, qué bonitos. Y son en dos plantas. Uy, qué bonitos. No sé cuántas personas son ustedes. Pues seremos pocos, ¿eh? Somos un matrimonio. Tenemos al pequeño que tiene ya casi 50 años de nuestro hijo y entonces, bueno, pues, que llamamos al pequeño. ¿En el piso de arriba? Sí. En el piso de arriba tienen dos habitaciones con dos camas cada habitación. Uy, qué lindo. Pero una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya usted ya con la segunda planta? ¿De? No, digo que si ver aquí ya con la segunda planta usted. O normalmente usted ya notaba ya que estaban las colchas echadas. Es que le entiendo fatal. Sí, sí. Es que, mire, el dakitu es que consiste en lo siguiente. Meto ahí lo que es dakitus y no nos enteramos. Entonces, vamos a ver si podemos entenderlos. Ahora, seríamos tres personas. Tres personas. Correcto. Pero una pregunta que le quiero hacer. Dakitu. Dakitu. Sí. Ay, no entiendo eso. No, no, no se preocupe. Me refiero que si ver aquí ya con la constructora, con Dakitu, con la constructora. Ah, no, no, no. Es que no vendo, ¿eh? Yo alquilo. Ah, que es usted la propietaria. Sí. Ya, ya. Y una cosa que le quiero comentar. Ver aquí ya usted, ¿no? Con los alquilados, ¿no? ¿Eh? Que si ver aquí ya usted con los alquilados. ¿Y si tengo alquilados? No. No, tengo alquilados. Sí, sí. No, pero me refiero que si ver aquí ya con los alquilados, le estaba comentando. Dentro de lo que es el darle la fianza. Ah, yo cuando lo alquilo. No, no nos estamos enterando de nada, de nada, de nada, de nada. Estamos nada más que forzando ahí a ver cómo se alquila. Pero es que el Dakitu es que funciona de maravilla. ¿Me entiende usted? No. Yo alquilo y a usted sí le interesa. Me manda una reserva y cuando venga me manda el resto y ya está. Correcto. Lo que le estaba comentando, mi señora, que esto es mandar reserva, usted ya lo coge y nosotros ya nos presentamos allí. Y una cosa que le quiero comentar. Ver aquí ya con los ladrillos de la constructora, ¿no? No, 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 completo, con camas, cacharros para guisar, todo. Ver aquí por supuesto usted con el bidé o no? ¿Eh? Ver aquí ya con el bidé usted, allí en el apartamento. Yo no vivo allí. No, digo el bidé, el bidé. Esto es en peñíscola. Ya, pero aquí por supuesto en peñíscola, ¿no? Sí, eso es peñíscola. ¿Y ya en qué sentido? Bueno, lo siento mucho pero no lo entiendo. Ya, ya, sí. Ya hablaremos en otro momento, me tengo prisa, lo siento mucho. Venga, un abrazo grande, adiós, buenos días, adiós, adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. ¿Quién eres? Que se ha meado el gato. Que me ha llamado Carmen esta mañana diciendo que le había dejado el plato de comida y el gato se ha meado. ¿Pero con quién hablas? Claro, si es que se ha meado encima el sofá. Pero, ¿quién eres? Si es que me ha llamado mi hija Cinto esta mañana, que me ha dicho que el gato la había dejado dentro de la casa. ¿Pero que a quién llama? Cáceres, espérate un momentito, Alfonso. Y entonces se ha meado encima del sofá y a ver ahora, a ver quién ahora arregla esto. Le llama al monguini para ver cómo se quita la mancha y me ha dicho que a mí me haría de quitar la mancha de eso. Pero bueno, ¿usted a quién llama? Vamos a ver una cosa, que tú no tienes por qué dejar el gato en mi casa, Carmen. Pero que quién eres tú. Que soy Camilo. Pero es que se está confundiendo conmigo, yo no soy con quien está usted hablando. Pero escucha un momentito, Josefa, ¿tú para qué dejas el gato sin que te lo diga tu hermana? Pero si yo no tengo gato ni tengo hermana con gato. Claro, es que siempre hacemos lo que nos da la gana en la familia. Pero si yo no soy de su familia, ni Cristo que lo fundó. Pero vamos a ver una cosa, pero tú por qué... Se ha confundido de números, señora. Escúchame, Carmen. Si yo no soy Carmen. ¿Cómo que no eres Carmen? Claro que no lo soy. Si te estoy reconociendo, eres igual que tu hermana. Pero bueno, si yo... La máscura lengua suelta. Pero, 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 señora, me estás ofendiendo. ¿Qué no? Anda, si yo no soy Carmen. Pero escucha un momentito, si lo mismo que me has dejado el gato. Pero si yo no tengo gato, ni me llamo Carmen. Anda, que te dejo... Dígame. Oye, que se me ha cortado. Pero si yo no soy Carmen. Es que se ha confundido usted conmigo, con mi número. Pero escucha un momentito, Lourdes, que ayer le dije... Yo no me llamo Lourdes tampoco. Escúchame un momentito, que ayer estuve hablando con Eva, que me dijo, déjale a mi hermana el gato, que el gato está adiestrado. Se ha metido una meada al gato, que tengo ahora mismo el sofá, con una mancha como el cojín entero. Y dile tú, ¿y por qué tú le dices a Alfonso tú ayer que lo escuché? Pero si yo no sé con quién está yo. Pero si es que lo escuché yo. Pero si es que yo... Es que está confundido usted de número. Pero Rocío, que ayer... Pero yo no me llamo Rocío. Si ayer te escuché que le dijiste tú a Carmela... Pero si yo no sé ni la Carmela, ni conozco la Carmela. Pero si estuviste con Chávez hablando ayer. Pero mi vida, si es que se ha confundido de número. Si yo no conozco a esa persona, ni soy esa persona que está usted hablando. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú crees que es normal que me meta el caballo que me lo dejó ayer metido en la cocina, nada más que hasta que viniera de dejar al niño? Que yo no soy con quien está usted hablando. Si es que se ha confundido de número. Pero si es que yo lo que no entiendo es una cosa. ¿Por qué queréis vosotros vender esa tierra sin nosotros? Pero quiere usted ver el número donde marcar. Pero escúchame un momentito, Angelines, que no me... Pero si yo no me llamo Angelines, señora. Pero que me estás colgando continuamente. Pero si es que yo no tengo nada que ver con lo que usted está hablando. Si la conozca usted, ni tengo ninguna idea del problema que está usted hablando de su familia. Pero tú, ¿para qué le has dicho tú a Carmen que yo me enrollo con... Pero si yo no conozco a Carmen, si yo no conozco a... Pero si ayer estuvo Carmen contigo en la tienda, en la peluquería también. Pero que va, señora, si yo no soy la que está usted hablando. Otra cosa que te voy a comentar. Sí, pues lo que quiera. Pero yo no sé nada de esto que... Pero escúchame, que he estado hablando con Lourdes esta mañana, que me ha dicho que ha estado contigo... Como si me dijeras que estaba con la Virgen de la Vida. Que si vas a ir al bingo. Voy a otra. Vamos, vamos, vamos. Usted tiene ahí a alguien en su casa, allá con usted. No, pero sí, escucha un momentito, si se acaba de ir tu hermano ahora mismo de aquí, me ha dicho... Si yo no tengo hermanos. Escucha un momentito, ¿qué tenéis de comer hoy? Pero que no tengo hermanos. Que qué tenéis de comer. Pero si yo no tengo hermanos, como no tengo hermanos, no tengo... Pero escúchame un momentito, ¿tú te crees que es normal que me ha llamado a mí, si Fredo, el concejal, que me ha dicho, dice... No vayáis mañana, que está el coto... Que mire, yo lo siento, no tengo ganas de estar escuchando. Oye, oye, si yo te entiendo, Alfredo, si yo te entiendo, Alfredo... Que yo no tengo nada que ver con esas familias... Escúchame un momentito, Juan, escúchame. Mire, mire, yo estoy harta ya de escucharla. Vale, escucha, ya terminamos, que qué tenéis de comida. Yo no tengo nada. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas.